... Quisiera, honorable Cámara, comunicarles en nombre de la mesa el lamentable fallecimiento de la exdiputada María Maluenda Campos. Quiero expresarle a su familia nuestras condolencias, nuestro respeto, al igual que al Partido Comunista, el partido en el que ella militó en la década del 60 y al Partido por la Democracia del que formó parte. Solicito a la sala que tengamos un minuto de silencio en homenaje a María Maluenda. Gracias. 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 Gracias.